Bienvenidos amigos y de sus metidos, ya estamos en Pixark. Hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo de ayer, que por cierto, si alguien se lo ha perdido, tiene el link en las tarjetas. Resulta que me he leído todos vuestros comentarios y me habéis dicho que lo de subir nivel rápido y lo de conseguir tantos materiales picando poco es por los parámetros de la partida, ¿vale? Me habéis dicho que es normal, ¿vale? Predeterminadamente está así, pero que se pueden cambiar. Ya lo miraré en un futuro, ahora lo quiero dejar así porque así no me tengo que entretener tanto a farmear y podemos explorar. Y también deciros que me habéis dicho, farmé muchos recursos, eso no lo he podido hacer, pero como veis, lo que dije de hacer la casa, pues está hecha. Perdonad que dé un poco de toque el techo, porque unas están en horizontal y otras en vertical, pero bueno, eso no lo tengáis en cuenta. No miramos el techo y ya está. Y he hecho aquí un cofre porque tengo las herramientas de madera, ¿vale? Como veis, en el inventario tengo ya las de piedra. Fui a farmear un poco de piedra y me las hice para este capítulo, porque hoy vamos a ir a las cuevas. Y además, si no recuerdo mal, dejamos una misión, ¿vale? La misión se reinicia a la medianoche, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es, ¿esto qué es? Puerta de madera bloqueada. Madera 1... No sé muy bien qué es eso, porque me da para poner materiales. ¿What? No, no, eso es la puerta. No sé para qué sirve. Vale, si hablamos con este señor... A ver qué nos dice. He dicho... Ah, vale, ahí. Experto recolector, reúne 10 cubos de tierra con un pico de piedra. Vale, esto es lo que se nos quedó ayer sin hacer. Pues ya está. Entonces, hablo con este señor y en teoría... Has completado una misión. Recuerda... Oh... Recuerda recoger la recompensa que se encuentra en el buzón de misiones. Existen 5 tipos de misiones en total. Solo puedes completar cada tipo de misión una vez al día. Consulta el mapa para ver el estado de cada tipo de misión. Cuando hayas completado los 5 tipos de misión de ese día, obtendrás un gran cofre de recompensa. Eh, what? ¿Qué es esto? ¿Vola de...? ¿Navidad? ¿Vola de...? Eh... O sea, ¿vola de Navidad? Pero estamos... Bueno, al menos aquí en España estamos en verano. No sé muy bien... ¿Hasta qué punto es Navidad? ¿Sabéis? Aquí hace una calor... ¡Horrible! ¿Esto qué es? Certificado de territorio. Extiende los privilegios de suelo durante una determinada cantidad de tiempo. No tengo ni idea para qué sirve, pero bueno, lo dejaremos todo aquí. ¿Vale? Las decoraciones también. Voy a dejar todo aquí, todo aquí, todo aquí y todo aquí. Porque lo que quiero ir es a la cueva que vimos el otro día a ver qué hay. ¿Sabéis? A investigar. He subido de nivel. Vale. Pues voy a subir la salud. Siempre viene bien subirse la salud. Creo que era por aquí, si no recuerdo mal, que encontramos una zona con agua y una cueva profunda. Eso sí, vigilando de que no nos salgamos de los límites de la zona novato. Vale, un momento... Era por aquí. Que me acuerdo que fuimos por esta zona de aquí. Un momento, ¿eh? Ahora falta que encuentre el agujero. Ah, míralo. Está aquí, aquí. Aquí está el agujero. Vale, pues vamos allá. Por cierto, encontré un dodo normal. ¿What este dodo? Ah, que son dos dodos. Vale. Encontré un dodo normal y ya lo tenemos aquí, ¿vale? En la enciclopedia. A ver si os lo puedo enseñar. Aquí, ¿vale? El dodo. Resulta que estos que son festivos no cuentan. Entonces es como... Vaya. Creo que tenía que haberme hecho... Uy, un belcebufo que no me gusta nada. A ver. Quiero bajar, pero quiero bajar de forma segura. No quiero tirarme a lo loco. ¿Puedo? ¿Qué es eso? ¿Qué material es ese? Yo intuyo que será por aquí. Buah, esto ahora va mucho más rápido, ¿eh? Al picar. Vale, le vamos a dar caña. Lo siento, pero es que te has metido en medio. Está llorando. A ver. Pero apártate. O sea, ahora mismo estoy esquivándolo como... Claro, es que ya. Esto se puede... ¿Esto cómo se obtiene? ¿Así? No, creo que así no. ¿Con la hacha? Ah, sí, sí que es con esto. A ver, ¿con esto qué da? Me está dando carne. No tengo horno, creo. Con esto podríamos hacer comida. Vale, pues ahora ya sé que estas cosas es la carne. Claro, al principio yo dije... Esto qué es, parece madera. Pero no, no. Son trozos de carne, al parecer. O trozos de... ¿Cómo era? Corteza. Que yo me quedo un poco como diciendo... ¿Esto es corteza? Vale. Lo que he visto antes... Uh, está aquí abajo, está aquí abajo. Vamos a hacer una escalera así. Me quito de problemas de tener que huir, ¿sabéis? Vale, de momento estoy consiguiendo roca, que siempre viene bien. Lo que no sé... Esto me lo tenéis que dejar en los comentarios. No tengo ni idea de si los picos tienen, como en Minecraft, duración, ¿sabéis? Suena a hierro. Cobre. Ah, la flecha tranquilizante. Aeronave. Vale, se nos ha ido de las manos en poco tiempo, ¿eh? A ver, ¿esto así? ¿Así? ¿Lo pones? Gracias. O sea, media hora para poner el bloque. Es que no veo. Sé que no veis, pero yo tampoco. Esperad, vamos a quitar este, este y este. Vale, esto es cobre. Voy a tener que traer una antorcha o algo. Es que no veo. Veo que aquí hay cobre. Pero no veo ni siquiera lo que tengo al lado. Creo que esto es cobre. Por el sonido, más que nada, no lo veo. A ver, pica, pica, pica. Estoy ganando experiencia, pero vamos. Voy a necesitar retroceder. A ver. Voy a volver. Voy a volver. Ya sabemos que aquí está... Ah, está al lado de la casa. Perfecto. Pues podemos hacer un camino de aquí hasta la casa. Vale. Necesito una antorcha. Es que no veo. No se ve. Es que si pudiera colocar antorchas, pero... A ver, voy a buscar antorcha o algo que ilumina. A ver. Antorcha. Antorcha de pie. Vale. Creo que son estas. Antorcha de pie. ¿Y con qué se hace la antorcha de pie? Antorcha... No está en la normal. ¿Esto qué es? Mortero. Pues lo creamos. Claro. Tengo... Vale. También tengo que deciros que he conseguido el banco de trabajo y eso. Que estaba en la sección de... ¿Dónde está? Un momento. No, no, no. Claro. Tengo esto. En la sección de... Aquí, en fabricantes, tengo todo, ¿vale? Bueno, todo menos este. Que tenemos el taller de tinte, la mesa de trabajo y eso, ¿vale? Lo digo por si alguien se extraña de lo que ha pasado. ¿Por qué ahora tiene esto? Lo que pasa es que he hecho el cuenco. Lo voy a poner... Aquí. Ahí se va a quedar. A ver, ¿cómo se hace las antorchas? Por favor, porque es que no vemos nada. Madera, pedernal y esto de aquí. A ver. Un poco de esto. Madera tengo. Uf, tengo muy poca. Ey, pedernal también tengo muy poco. Pero como tenemos pico, esto se soluciona en cero coma. Pedernal estaba... Es que lo he visto antes. Lo he visto antes, cuando nos hemos ido por aquí, creo. Cuando hemos ido por esta zona, seguro que hay. A ver. Buah, sí hay. Se pica rápido, ¿no? 20, 40, 60. Qué bien cuenta el juego. A ver. Vamos a ir por aquí. Así, poco a poco. Vale, y ahora iremos a por un par de árboles que nos dan 100 cada uno. Y ya está. Vale, creo que me voy a pasar de antorchas, ya verás. Me va a pasar como en Minecraft, que en vez de hacer 64 hago 224. 120. Ah, con esto claro nos da más. 120. Cuidado, no te quiero golpear, no te quiero golpear, no te quiero golpear. Te golpeé. No. Corre, 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 corre. Vale, le he cerrado la puerta. Vale, no puede llegar. Vale, y ahora necesito... ¿Dónde está? Esto de aquí. Solo puedo crear 27. Bueno, pues creamos las que sean. Ahora que miro, ¿qué hago con la carne? No tengo horno, ¿no? A ver si pongo horno. No tengo horno. ¿Y cómo cocino esto? Ah, ya sé dónde. En lo que... Esto, ¿verdad? Madera, piedra. ¿Y no lo puedo cocinar? Sí que lo puedo cocinar. Y ahora... Vale, esto supongo que es la olla, ¿no? De Ark, que es donde metíamos la comida para cocinarla. Me pedirá combustible, ¿verdad? Ya sea madera o sea cualquier otra cosa. Muy buena. Ese botón no es. Siempre me equivoco. A ver, lo que quiero es cocinar esto. A ver, pasteles va a ser que no. Lo que quería hacer era el filete. Pero what? Ah, que me tengo que poner a cocinar las cosas. ¿O cómo va esto? Carne cruda de pavo. No es de pavo, creo. Carne sin más. Vale. No sé cómo se cocina. Y es algo importante porque si no me muero. De momento la comida también la voy a dejar aquí. Hombre, el ledger viene bien. ¿Por qué no puedo hacer más antorchas? ¿Por qué falta? Vale. Vamos a hacer un poquito más. Es que de esto tenemos un montón. Así que hacemos así. Y ya con esto me voy a la cueva. Como parece que se ha calmado el... Al que le he golpeado sin querer. Vale, dejadme en los comentarios cómo cocino. Porque creo que me falta algo. Pues esta es la choza de decoraciones. Y esta es la de bricolaje. Aquí no se hace comida. Y en la mesa de trabajo, a no ser que sea muy Minecraft, creo que tampoco. No creo que me deje ponerme a hacer aquí pan. Vale, dejamos esto. Dejamos esto. Estos materiales yo creo que van a ser como muy importantes. Los vamos a dejar todos aquí. Aquí dejaré esto. Y aquí dejaremos todo esto. Vale, pues con esto me voy. Eso sí. Fuera, fuera. Es que nunca me acuerdo de que el inventario de la barra también hay que guardarlo. Y se va, ¿no? Bueno, más o menos. Vale, parece que todo se ha tranquilizado. Vámonos. Me voy corriendo, no ha de ser que me esté persiguiendo aún. Vale, el agujero lo hemos hecho aquí. Vale, allá voy. Vale, ¿cómo se colocan? Pregunta. Bueno. Le tengo que poner combustible. Perfecto. ¿Y qué le puedo poner de combustible? Esto. Voy a probar a ponerle esto. No sé si esto le sirve, porque el pedernal... No creo que sea alusión al carbón, digo yo. A ver. Voy a probar, ¿eh? Aquí en modo noob. No. Va a tener que ser madera. Vale, por el momento voy a bajar un poco más. Y pongo una antorcha pues abajo. Porque aquí no me va a ayudar mucho. Me va a ayudar con mucho a ver si hay más. Exacto esto. Y por aquí tendría que haber el otro, pero creo que me lo he saltado, ¿verdad? Me lo he tenido que saltar en algún sitio, a ver. Vale. Estoy viendo que voy a caer. No, esto no. Vale, un momento, ¿eh? Dejadme un momento. Solo un pequeño momento. Porque me voy a caer. Y no quiero caerme abajo. Vamos. Un poco más. Ah, no. Es que está un poco más abajo. Solo un par de bloques más abajo y ya lo tenemos. Aquí ya ha cambiado el sonido. Aquí ya nos está detectando que estamos en cueva. ¿Esto qué es? No sé lo que es porque no. Ah, que hacen que hay un paraceraterium. ¿What? Creía que era otra cosa, no eso. Vale. Pues tenemos un problema. Yo no creo que pueda picar eso sin... Sin pico de cobre, supongo que es. Es que voy un poco perdido. Déjame subir. A ver, voy a mirar, pero... No tiene pinta de poder... Es que no, no, no hay. A ver, fabricante, munición, defensa. Equipación, comida, imaginación. Que no sé qué es esto. Imaginación. Sillas de montar, comunicación. Aspecto. Aspecto. Esto, ropa, supongo. Un montón de cosas y construcciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de esto. Ah, de armas y herramientas sola y esto. Pues no sé cómo lo vamos a hacer. Metalurgia. Vale, pero la metalurgia lo tengo que hacer con un horno. Metalurgia. Estructuras y defensas, planta... Metalurgia, todo. A ver qué pone... Supongo que tengo que buscar fabricación... Mira la fundición, lo he encontrado. Ah, nivel 20, no puedo. No puedo. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Subir. Ah, subir. Vale, después subimos la comida. Vale, en momento estos materiales... Eh... Jo... Necesitamos fundir el cobre para poder picar el oro. Vaya, digo yo. Yo es que... Más o menos la progresión debe ser siempre la misma, ¿no? Entonces... A ver. Espero vuestra ayuda en los comentarios porque yo voy un poco perdido. Un poco. Un poco bastante. Voy a dejar aquí más mena, más cosas. Mira, no queréis que farmear. Ya estoy farmeando. Lo que sí me gustaría es ir a buscar cosillas por ahí. A ver qué encuentro. A ver si tengo suerte y encontramos algo, no sé... Interesante. Porque cuando me voy por aquí creo que me voy... ¡Oh! Ah, no. Creía que era otra cosa, pero no. ¡Oh! ¿Qué es eso? Semilla de muscípula. ¿Qué es una muscípula? No, esto es un belcebufo. Camuflado. Me da a mí. Que la voy a liar. No me... No... No me quiero acercar mucho. Ah, es bicho, es bicho. Es un bicho. Algo me dice que eso es como un spike trap de subnáutica. Entonces, recuerdos feos por ahí. Aquí hay otro. ¡Eh! No. Ese no lo tengo. Ah, la meganeura. Vale. Supongo que ya la he pillado. Creía que era una hada. Como la hada de fuego, pero otra. Y no, la meganeura. De momento no estoy encontrando nada. Uh, desierto. Vale. Supongo que tengo que vigilar también lo de la calor y todo el rollo. Estoy viendo allí algo que no me gusta, eh. Daedon. Algo me dice que ese es agresivo. Ese debe ser agresivo, ¿verdad? A ver... Es carnívoro. Curación de grupo. Ah, estas son las habilidades que consigue si lo capturamos. Sí, claro. Capturarlo ahora. Cidi. Al principio de la serie voy a capturar eso. Vamos a seguir por aquí. Uh, veo algo. Cactus. Me va a decir que tengo calor o algo así. Pero yo voy a picar esto. O así. Cactus. Oh, what? Estamos en Egipto ahora y tenemos a escarabajo, ¿qué? Escarabajo gigante. Mmm, domesticable. Sí, pero domesticable, ¿cómo? Ah, que encima hacen daño. Qué bien. Vale, estos medarán... Supongo que el... Bueno, la quitina era en el... Era en el... ¿Qué es aquello que está volando allí? Eh, oye, 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 que no se acumulen. Vale, un momento porque hay un montón de enemigos de estos. Se me están atacando todos. No, no. Me ubica la nariz. Eh, o me lo dice... Me parece que voy a tener que subirme un poquito el daño. Un poquito. Un poquito o bastante. ¿Estás herido? Vale. Supongo que tengo que hacer así. No, me mataron. F. Eh, perfecto. Ah. Eh, reaparece en la ubicación aleatoria. No, es igual que... No. Dime que no. Ay, menos mal. Tengo suerte, eh. He tenido suerte. Allí es donde he muerto y estoy justo al lado de la casa. Vale, vale, vale. Ah, pero... No pierdes las cosas. O sea, me queda en plan... Tengo comida y todo. No, no, no pierdo nada. Ah, a ver. Es la primera vez que juego, ¿vale? Así que no sé muy bien cómo va esto de morir y reaparecer. Porque, claro, le he puesto una posición aleatoria. Yo creía que me iba a llevar a otro sitio, pero no. Cuidado que acabo de ver algo que no quiero que me maten. ¿Qué es aquello? Hiena de cueva. ¿Y aquello? Un dodo, ¿no? Ave del... Sí, claro, ahora me acerco al ave del terror. Sí, lo que me faltaba. Solo me faltaba eso. La ave del terror. Vale, ya está. Me voy. Adiós. Aquí no me puedo meter porque muero. Vale, pues voy a ponerme a hacer el banco de trabajo. Se hace con madera, roca y suelo. Así que estamos aquí. Tenemos roca. Tenemos suelo. Suelo. Más suelo. Roca. No sé dónde ha ido la roca de antes. Ah, vale, no se ha ido ahí abajo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Roca, suelo y madera. Vale, la madera está en otro cofre. Esto lo tenemos aquí. Madera. Lo que sí voy a hacer es sacar uno de madera. Nada de madera. Y vamos a hacer una cosa. Ah, que solo lo puedo poner, claro, de pie, ¿no? Es como su nombre. Aquí no lo puedo poner. Está ocupado. Y este tampoco. A ver. Shift. No puedo hacer shift. Demoler. Demoler. Ah, vale, tarda un rato. Vale, vale, vale. Voy a recoger todo. Creo que era Majus. No, con la E. Lo voy a demoler también. En este no sé qué hay guardado. No hay nada, ¿no? Pues vamos a dejar todo esto. Disculpad, ¿eh? Esto lo hago básicamente porque es que no veo. Ni yo, ni vosotros, ni nadie. Así que vamos a poner esto así. Vamos a hacer otra vez el cuenco este. Lo voy a crear. Este cuenco lo ponemos aquí. Y lo ponemos al lado. Vale, y ahora en esto tengo que poner madera. Pero no sé cómo... No incendiará nada, ¿no? Eso espero. Esto ha cerrado. Y aquí pongo los otros... Ah, no puedo. Vale, los puedo como dividir. Y ahora de aquí... Bueno, con esta luz... Bueno, ya que estoy, ilumino más, ¿no? Hacemos así. Fuego de luz. ¿Quién ha traducido el juego? Por favor. No empecemos. No empecemos. Fuego de luz. ¿Qué es eso de fuego de luz? A ver. Fuego de luz. ¿Quién ha puesto ese nombre? Vale, ya podemos craftear la mesa. Creo que podemos craftear todo. Porque esto y esto también. Pero no sé si es necesario... Produce decoraciones aquí para que... Ya, pero esto creo que hay que ponerlo fuera. Esto en teoría me tendría que subir de nivel, ¿no? A ver, que sube. Ahí. Bueno, sube un poco. Ah, y tenía que subir la comida. Bueno, ya se la subiré. Vamos. Vamos. Ese salto. Ahí está. Vale, pues esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Voy a mirar si es lo que yo digo, ¿vale? Porque es que hacer esto aquí dentro es como muy tocho. Claro, es que es muy grande. Claro, va aquí fuera. Pregunta. Que no sé si va así o va... Vale, parece o creo que va así. Y el otro es este de aquí. Va... Aquí. Vale, yo los dejo ahí. Y luego ya investigaremos porque ahora es de noche y no se ve nada. Lo vamos a dejar por aquí. Si habéis estado durante todo el vídeo, dadle me gusta para que yo lo sepa. Y suscribiros para no perderos nada de lo que hay y de lo que habrá en el canal. Y por aquí os dejaré la lista de reproducción de Pixar. Que obviamente este es el segundo capítulo. Pero por si queréis ver el primero lo tenéis aquí o en las tarjetas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!